Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. El santuario shintoísta Kitano Tenmangu es la sede de 12.000 filiales de Tenmangu de Japón. Está consagrado Michizane Sugawara, que realmente existió en el siglo IX del periodo de Heian. Era un político y erudito que sirvió al emperador. Está consagrado en todo Tenmangu de Japón como el dios de los estudios, con el cariñoso apodo de Tenjin-san. Cada año muchos estudiantes visitan el santuario para rezar a Tenjin-san para la aprobación del examen de ingreso a la universidad. ¿Sabes por qué la persona real se convirtió en dios shintoísta? Tiene una historia triste y profunda. Michizane Sugawara nació en la familia aristocrática de la clase media. Tenía reputación de genio desde la infancia. El emperador evaluó su talento y lo promovió al ministerio y lo nombró como el primer vasallo del gobierno. Sin embargo, a las aristocracias del gran prestigio no les gustó que el emperador lo apreciaba y trataba de manera especial. Así que empezaron a odiarlo. Por lo tanto, ellos informaron al emperador cosas que no eran ciertas y hablaron mal de él. El emperador, creyendo la mentira, se enojó mucho y lo expulsó a él a la isla de Kyushu, muy lejos de Kioto, donde estaba el palacio imperial. Y Michizane murió con el resentimiento y rencor allí. Después de su muerte, empezó a ocurrir uno tras otro muchos desastres en Kioto, como inundación, sequía y epidemia. Las aristocracias que hicieron trampa a él y los niños del emperador, de repente murieron por epidemia. Y la gente de Kioto pensó que Michizane se había convertido en un espíritu vengativo y se había vengado de las personas que le habían engañado a él. Y además cayó un rayo al palacio imperial que provocó un gran incendio y murieron muchas personas. El emperador estaba tan asustado que enfermó y murió poco después. Así que, para calmar el espíritu vengativo de Michizane, decidieron construir un santuario magnífico y consagrarlo como un dios. Eso es la historia de Kitano Tenmangu. Construyeron grandes santuarios no solo en Kioto, sino también en Osaka y Kyushu y 1200 santuarios medianos y pequeños en todo el país para calmar la alma de Michizane. Creo que tenía mucho miedo a su fuerte maldición vengativa. De esta manera, en el Shintoísmo, hay otros casos en los que se deificaron como dioses para calmar a las almas de las personas que murieron con el resentimiento y rencor y luego se convirtieron en espíritu vengativo. Por cierto, Michizane amaba las flores de siluera. Así que en Kitano Tenmangu hay un bosque de siluero. Cada año en febrero florecen magníficamente. Y muchas personas visitan el santuario para ver las hermosas flores. Esta es una estatua de toro. Se cree que el toro es el mensajero de Michizane. Si tiene una parte que duele en su cuerpo, toca la misma parte del toro y se curará. Así se cree. Y también se cree que si toca la cabeza del toro y luego te tocas la cabeza, vas a ser inteligente. Bueno amigos, muchas gracias por ver mi video siempre. Espero que te haya gustado la historia de Kitano Tenmangu. Chao amigos, nos vemos pues en próxima exclusión. Gracias por ver el video.